¿Qué tal amigos? Me enfoca tu ritmo, pues acabamos de echar el trote mañanero aquí con mi amigo Mario, que es el coach de Runners Cancún y para este fin de semana, ¿qué creen? Tenemos una sorpresita, cuéntanos Mario. Sí, claro, hola a todos, bonita comunidad, Runners, todos los corredores aquí en Cancún, pues ¿qué creen? Estamos muy contentos porque este fin de semana es nuestro primer aniversario de Runners Cancún. ¿Cómo ves Héctor? Y para eso, pues tenemos preparado aquí una sorpresita, queremos invitarlos para hacer un recorrido, un trote, vamos a ir haciendo un trotecito entre todos nuestros amigos, todos ustedes están cordialmente invitados para que participen, nos acompañen y pues precisamente acabamos de hacer ese trotecito, ¿verdad Héctor? Acabamos de reventarnos la ruta del Coco con Túnel del Tiempo, acabamos de medir y ¿de cómo nos salió la distancia? Nos salió de 8.65 kilómetros, un trotecito, suave, tranquilón, ajá. ¿Cómo te sentiste Héctor? No, increíble, la ruta está increíble, ya la hemos recomendado, así que nos encantaría que todos los clubs, que todos los corredores este fin de semana, este sábado 26 nos acompañen en punto de las 6, 27, 27, pero en sábado 27 en punto de las 6 de la mañana, ¿verdad? Así es, sábado 27, 6 de la mañana, aquí donde estamos, el kilómetro cero, en la zona hotelera, aquí vamos a estar, los esperamos a todos y ya de aquí nos organizamos para hacer este recorrido, trotecito, entre todos los amigos de aquí, corredores de Cancún. Así es, así que pues bueno, nos despedimos, vámonos a seguir chambeando, porque si no, pues ¿cómo corremos? Y recuerden, traigan su hidratación, vénganse bien preparados y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo. ¡Nos vemos!